¿A qué velocidad vas a hacer saltos? Un 70 70 por hora, tú imagínate En el grande creo que es 80, que son 30 y algo metros Tenía una BMX que la usaba para ir a trabajar Cada mañana me cruzaba a Barna 10 kilómetros Sabía lo que era el dirt jump No sabía lo que era saltar en bici, no sabía nada Fue espontáneo, de hecho estaba sentado en el trabajo Y pensé, es ahora o nunca Me salcaban un poquito del apuro y sobrevivía Pero mal vivía El sponsor de YT es gracias a eso Porque en directo en rampas vas a muerte Pero reunir el valor después de las talegas Que me había pegado y el dolor que aún me duele el tobillo Dos meses después Hola a todos, hoy estamos aquí con Bienvenido Aguado Profesional de Freeride MTB Y fue la primera persona en el mundo en hacer doble frontflip en mountain bike Con una bicicleta como estas que tenemos aquí Sí, ya hace añitos ya de esto, en el 2011 Se hizo pronto Pero bueno, al principio de la carrera de dirt Ahora hacemos freeride Cuéntanos los inicios, ¿cómo descubriste este deporte? Pues los inicios son en el Cosmo Caixa en Barcelona En una esplanada que había justo arriba Había como unos saltitos Yo por aquel entonces tenía una BMX que la usaba para ir a trabajar Cada mañana me cruzaba Barna 10 kilómetros para ir a trabajar Y volvía por la tarde Y una de esas tardes, volviendo a casa Descubrí esos dos saltitos de un metro que había allí en el Cosmo Caixa Y probé, me gustó Al poco me compré una bici de dirt, de verdad Que era una Specialized P3 por aquel entonces Y al poco vieron los chavales de allí que tenían mínimamente habilidades para saltar Y tal Y me descubrieron la poma Y desde entonces pues full poma, 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 poma Tantas horas a la semana como pudiera Es decir, te habías comprado una BMX Pero no tenías ni idea que existía el freestyle en bici prácticamente No sabía lo que era el dirt jump No sabía lo que era saltar en bici No sabía nada O sea, fue de casualidad Por suerte había hecho gimnasia y otras cosas Y quieras que no, lo pude juntar Pero ni idea Fue un mundo nuevo Empezaste a venir a poma A aprender a saltar en bici A hacer trucos Y hubo un momento que dijiste Quiero dejar mi trabajo Y empezar a ser profesional Sí, hubo un momento en el que entendí que Bueno, ya llevaba años buscando como que una carrera deportiva Que encajara con mis planes Y creo que la bici fue ello Pero claro, al principio tampoco lo vi tal cual Al principio era diversión y ya Pero hubo un momento que haciendo unos pequeños shows Ya ganaba pues 600, 500 euros al mes Que por aquel entonces pues ya me servía a mí Para poder vivir y comer y solo entrenar Y después de un año dejé el trabajo Para únicamente dedicarme a la bici Para que os hagáis una idea Bien me estaba trabajando Que tenías 21 años o así 21, sí Estaba independizado también Y dejó el trabajo para dedicarse 100% al bici Y me fui a vivir con mi madre dos o tres años también Porque Si no es posible Ella tenía problemas económicos Yo ganaba poquito porque solo quería dedicarme a entrenar A mí, a la evolución personal Y viví unos cuantos años con ella La ayudé económicamente Yo también en vez de tener una casa tan cara Pues tenía un poquito menos de gastos Claro Y de paso la ayudaba a ella con la hipoteca Y estuve ahí full, full training Esos años fueron de 40 horas semanales en la Poma Sin exagerar Venía aquí en la Poma bien B Y en un día a lo mejor se caía 20 o 30 veces Pero tal cual, ¿eh? En la tierra, ¿eh? Sin foam ni airbag Porque por aquel entonces no teníamos foam prácticamente Bueno, así que estaba el foam Que estaba en esta zona Me acuerdo que llegué a la Poma Y a las dos semanas se quemó Y estuve como 5 meses sin foam Hasta que lo repararon Y un día me harté de no tener foam Y le tiré flip a tierra Salió, empecé a practicar más Empezaron a salir cosas Pero sí, gracias a que hacía parkour y gimnasia Mi habilidad para fallar trucos y no matarme Me salvó muchas veces Así que cada día era prueba, fallo, prueba, fallo Hasta que lo conseguí Y cada día me intentaba ir con un truco Pero con la tontería cada día me iba con un truco nuevo ¿Sabes? Fue la temporada de verdadera evolución ¿Cómo fue ese día Que decidiste dejar el trabajo Y te fuiste por la puerta sabiendo que no ibas a volver Y tenías miedo de lo que venía Porque claro, tú no tenías Tú dijiste que querías ser pro Pero realmente no tenías ni idea del mundillo O sea, eres un novato increíble Sí, fue espontáneo De hecho estaba sentado en el trabajo Llevaba un par de horas Dándole vueltas a la cabeza Y pensé, es ahora o nunca Y ese es ahora o nunca Y perseguir un sueño Fue lo que me hizo levantarme de la silla Y ir al coordinador y decirle Oye, que os doy el mes de aviso Y ya no vuelvo más Porque me quiero apostar una vez más Por mi propia superación Por mis propios retos Mis metas Lo que tenías en tu cabeza Lo que tenías en mi cabeza Aunque fuera una flipada por aquel entonces Pero gracias a quitarme el peso Del trabajo Tener un horario de 8 horas al día Tener un horario que no me dejaba entrenar Prácticamente Pasé a un ritmo de vida Que era tren y bici todo el día A entrenar, a montar Y bueno, esa temporada Me puse como un cachalote de músculo No tenía ni cuello Solo iba en bici cada día Al tren Volver aquí, subir Subía desde la estación de premia hasta aquí Cada día en bici Y a montar todos los días Patacas así Y estaba muy fuerte por aquel entonces Además la edad también, ¿no? Con veintipoco Tiraba algo en lo que hiciera falta Cuéntanos sobre los primeros sponsors Porque tú al principio ganabas dinero Haciendo el Win Show Pero las marcas Bueno, no sé si tenías sponsors Yo creo que no Sponsors que me pagaran Empecé en 2007 Y mi primer sponsor Que me ofreció un contrato con salario Fue YT En el 2011 Justo a la semana después De planchar el doble front Y ese fue mi primer contrato En el cual yo salía ganando económicamente Y una cosa O sea, tú en 2007 Decidiste ser pro Y hasta 2011 No llegó el primer contrato Correcto Imagínate, ¿eh? Pasaron años hasta que llegó el contrato Después de un par de años 2009 por ahí Empezaron a regalarme cuadros Regalarme manillares Pero bueno, eso es una ayuda Claro, con eso no vives Pero no vives con eso Está bien porque yo no me tengo que gastar mi dinero No me tengo que comprar manillares No me tengo que comprar cuadros y tal Pero que tener un cuadro Al fin y al cabo Es una inversión de 300 euros en un rider Y a precio de coste Por lo tanto, es una ayuda No era profesional Simplemente me ayudaban A tener el estilo de vida que yo quería tener Pero, claro Ganar la vida de ello Hasta que yo pudiera decir Bueno, mira, tengo un salario de la bici Tardaron 2011 Sí, esos shows Me salcaban un poquito Sobrevías Del apuro Y sobrevivía Pero mal vivía Claro O sea, comiendo menos Colándome en el tren Porque no tenía para pagar ¿Sabes? Cosas de estas Sí, sí Ahorrando por donde sea Para poder subsistir Correcto, correcto Con la bici See Los primeros viajes son como siempre los que hacen más ilusión, porque todo es nuevo, no sabes nada, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos al Fise de Mont-de-Marsan con Plata y Kevin, que no sabíamos inglés, dormíamos en tienda de campaña, íbamos con el mapa... No sabíamos nada de inglés, o sea... Todo muy desastroso porque... Y por aquel entonces el GPS no era lo de hoy en día, ¿no? No, de hecho el GPS nos llevaba hasta la frontera, pero luego cuando pasamos la frontera teníamos que ir con el mapa... Mapa, sí, sí. Aparte, claro, Plata, Kevin, yo y Bienve no hablábamos inglés. Y Bienve sabía francés. Bienve sabía francés. Que nos sacaba de algún apuro. Y estábamos todo el día, Bienve, pregunta esto, Bienve, pregunta lo otro. Bienve, hasta los huevos de nosotros. Traductor. Tenía que hablar él todo el día, ¿sabes? Bueno, pero sacábamos el trip adelante. Sí, sí. Pero bueno, era así, dormía en tienda de campaña, cuatro bicis en el coche con todo el equipaje. Buf, ahora me dices de hacerlo así y me lo pienso, ¿eh? Ya, qué pereza, ¿eh? ¿Lo piensas? Pero bueno, los principios tienes que pasar por cosas así. Claro. Y es lo que hay. Sí, sí, de hecho hubo muchos trips con tienda de campaña. Correcto. Pero eso sí, esos recuerdos no nos los quita nadie, ¿eh? ¿Y cómo ha cambiado ahora? Porque ahora hablas inglés, ahora vas de hotel, tienes una camper... Sí, no, está claro que está muy diferente. Gracias a el tiempo y los ahorros he podido comprarme la camper de mis sueños. Ahora, donde voy, tengo donde dormir, eso ayuda mucho. Pero es verdad que los eventos ahora me ponen hotel, ahora mis sponsors me pagan los vuelos porque tengo dinero para usar en aviones. Me he vuelto un poco más chivarita, ya que el esfuerzo a través de los años me lo ha permitido. Pero, claro, también piensa a los eventos que yo voy ahora, no quiero dormir en una tienda de campaña. Tengo que descansar bien porque al siguiente día me estoy jugando la vida. Claro, imagínate, si tienes que hacer a lo mejor saltos de 20 metros, pues lo suyo es descansar bien en el hotel y no en una tienda de campaña. No solo tienes que estar bien mentalmente, sino también físicamente. Claro. La vida profesional desde las redes sociales siempre se parece todo muy guay, siempre vemos lo mejor de lo mejor. Pero luego hay muchos altibajos, lesiones, a lo mejor ya no te pagan lo que te han prometido o lo que sea y realmente vas como sobreviviendo. Cuéntanos un poco este recorrido. A ver, está claro que la vida profesional suena muy bien, pero está claro que es mejor que trabajar en una oficina, de cierta manera, pero también tiene muchos puntos duros. Muchos altibajos. Claro, que hay gente que no lo ve, no lo podría superar o hay mil cosas. No solo es el ser bueno en la bici, también es el saber viajar, saber comer mal, saber estar aburrido, saber dormir mal, saber estar en lesiones, mentalmente no venirte abajo y superar todo eso. Y eso se hace curtiéndote, ¿no? Claro. O sea, tienes que ir picando piedra y no abandonar nunca porque hay mucha gente que a lo mejor en el camino ya hubiera abandonado, ¿sabes? Bueno, es que viajar solo, llegar a un sitio y hacerte daño, si te pasa un par de veces seguidas te lo piensas, ¿eh? Y aparte, claro, tú imagínate, si te lesionas en otro país, todo lo que conlleva y luego volver solo con el avión, con las maletas, con lo que pesan, el dolor que tienes en tu cuerpo y depender de lo que sea. Y eso si vas en avión, porque si vas en coche, a ver quién conduce por ti, ¿sabes? Yo tuve suerte cuando me rompí la pierna, Marta iba conmigo y se tuvo que chupar 18 horas de furgoneta, la pobre, ¿sabes? Por ejemplo, cuando fuisteis con plata al Highland ahí en Canadá, el Sey cayó de culo, tuvo el culo morado que era todo el culo, ¿no? Sí. Y tuve que volver como 12 horas de avión ahí sentado que no se podía sentar. Este era uno de nuestros primeros trips a Estados Unidos, yo creo que no había ido nunca, ni él tampoco. Me acuerdo que le pagué el vuelo para poder ir y luego me lo devolvió, pero fue como un espontáneo de ¡ah, vamos! Y fue toda una experiencia, ¿sabes? No sabíamos nada de inglés, íbamos perdidísimos. A tope. Bienve fue el primero en el mundo en hacer doble frontflip en mountain bike, o sea, es decir, hacer dos volteretas hacia delante en el aire. Ese truco, ¿qué puertas te abrió? Porque al no haberlo hecho nunca, representa que esto te abre puertas y es más fácil conseguir sponsors y darte a conocer. ¿Te ayudó mucho o no? Sí, directamente el sponsor de YT es gracias a eso, porque en las redes sociales esa semana evidentemente se hizo un poco el boom del truco, porque era el primero en mountain bike, solo un par de personas lo habían hecho en BMX, el Anthony Napolitan, que es el que me inspiró, de hecho, y creo que Andy Bookworth también lo hizo, y los vi y dije, esto tengo que probarlo, sería toda una superación en la mountain bike y me encabezoné, me encabezoné, lo conseguí, gracias a que sé caerme, por cierto, porque aborté unas cuantas. Sí, sí, ya me acuerdo, y encima el salto horrible para hacerlo. Tirado con moto, step up de moto, horrible, horrible. Pondré el vídeo por aquí, si lo tengo seguramente lo tengo en un disco duro. Sí, está en YouTube, lo puedes copiar de ahí. Y gracias a eso tuve YT, gracias a eso en el FNB me pusieron nombre y ya pude empezar a ir a los contes internacionales, y desde luego YT fue un antes y un después, y el doble front también. Para que os hagáis una idea del riesgo que tiene este truco, lo hizo por primera vez en 2011, y ahora estamos en 2023, y aún no hay muchas personas que lo hacen en mountain bike. Y nadie lo ha hecho en tierra, ¿eh? Ah, nadie lo ha hecho en tierra. Nadie lo ha hecho en tierra. Solo lo han hecho en airbag y en res igual, pero nadie lo ha hecho ni en madera, ni en tierra, ni en un landing duro, solo en saltos de entreno, rollo airbag. Imaginaros lo loco que iba bien B en 2011, si después de tantos años y ahora que hay mejores sitios para entrenar, aún a la gente le cuesta hacer eso, ¿sabes? Que yo te digo una cosa, yo pensaba que sería cuestión de tiempo de que alguien lo planchara en tierra, y decir, bueno, va, ya no soy el único. No, no sale. Mucha gente. Eso es porque es muy arriesgado, ¿eh? Tres o cuatro personas lo han hecho en airbag y en resi, pero eso es como un fanpage, es como una piscina de espuma. Y aparte, ¿puede ser que lo hagas de Nohans o de algún combo? Lo he hecho de Nohans también, tres o cuatro veces, a tierra también. Y eso seguramente debe ser el único también, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate. Sin duda. Venga, metale. ¡Fuimos! ¡Vamos! ¿Cuál es el truco más loco que has hecho o el salto, lo que más has arriesgado, ¿sabes? ¿Qué opinas? Es que ahí hay una buena lista. Yo, por ejemplo, el del dobro de frontflip era muy loco, ¿eh? Es que hay una buena lista, ¿eh? A ver, cosas locas que he hecho, pues lo de rampage, porque después de talegarme, pasándome como un animal y reventándome el tobillo y la tráquea, que no pude hablar en un mes. Después, reunir el valor, a ver, también es que en directo, en rampage vas a muerte. Ya, ya. Pero reunir el valor después de las talegas que me había pegado y el dolor que aún me duele el tobillo dos meses después. Tirarle y frenar suficiente para poder hacer el truco y no pasarme y no picar. Eso... Que aparte, otra caída era fatal, porque te dolía todo, encima te vuelves a caer. Y encima, la mañana de rampage me pegué otro planaco, lo que no exploté, como el dos días antes. Luego, lo de Darfes también, las rondas que he hecho en Darfes, aquello es metal, ¿eh? Aquello es grande y... ¿A qué velocidad vas, a esos saltos? 70. 70 por hora, tú imagínate. 70, en el grande creo que es 80, que son 30 y algo metros, y en el de 20 y largo son unos 70 o así. Sí, vas a... vamos a fondo. Es como caerte en un accidente de moto, ¿eh? Hombre, el año pasado que piqué... Bueno, el año pasado, no, a principios de este año 2023, que fue el Darfes, que piqué nada, un metro, pues dedo roto del pie. Y no me enteré hasta tres días después, después de acabar el evento. Y también recuerdo, en tus inicios, que a veces en las competiciones de Dirt, el primer salto es como un step-down con rampa, y como mucho la gente hacía un backflip o un 360, y yo creo que fuiste también de los primeros en hacer frontflip en este tipo de saltos. Sí, puede ser. Que también era muy loco eso, ¿eh? O sea, era... Y de hecho ya no lo hago. Ahora mismo me acojona. Perdón por la palabra. Ahora mismo me da muchísimo respeto hacer un front-the-drop. También mi cuerpo no es el mismo. También la necesidad no es la misma, ¿sabes? Aquel antaño tenía que exprimir mis potenciales. Sí, sí, tenías que ir subiendo escalones. Y como era el único que hacía front-the-drop, pues claro, cada competi que podía, pues front-the-drop. Eso era lombo, ¿eh? Para empezar a... Sí, era caer ya. Todo loco, ¿eh? Esto es un deporte de riesgo, y como siempre, hay lesiones, y yo creo que tienes una buena lista, ¿eh? O sea... Uh, ¿hago la lista? A ver... Cuéntanos, las de bici, ¿eh? Porque yo creo que antes de bici también habías tenido lesiones. Sí, pero no, pero el 90% son de bici. A ver, empezando por abajo, para arriba. Me peté el peroné, entrenando para un proyecto, y también un ligamento de aquí, que eso fue hace un par de años. Ya me quitaron la placa. Luego, hasta aquí bien, el pie derecho tengo un edema óseo del rampage. Por las piernas parece que nada más. Luego, en la cadera, hace tiempo tuve un impacto interno, que ya no me nada, pero me hizo como de martillo la cadera interno. Y yo me di aquí, pero me dolía aquí. Y eso es que tuve aquí una contusión fuerte. Luego, en los hombros llevo dos cirugías, por unas 15 dislocaciones de hombro. ¡Joder! Llevo otra cirugía en este hombro porque, por culpa de una caída que me rompí el ligamento acromioclavicular, la clavícula me tocaba y me tuvieron que abrir, cortar un cacho de clavícula para que yo al levantar no tocara, no hiciera así. Luego, este dedo pequeño en el fist de Montpellier. Luego, este cuarto metacarpiano también. Este hombro también me he roto la clavícula y me he dislocado la clavícula aquí. Se puede ver cómo se mueve, de hecho. Y la clavícula lleva una placa, que todavía la llevo. Luego, algunas lesiones cervicales y lumbares, nada muy, muy grave, pero también he tenido. Estas son clásicos. Y brechas, unas cuantas. Y por lo demás. Tres costillas. Unas cuantas, ¿eh? Y te has olvidado una, ¿eh? Te has olvidado una. Estábamos en el fist de Montpellier-Marsan. Se metió una hostia de estas suyas. Y se levanta y se encuentra este dedo dislocado, ¿sabes? Así de lado. Y hizo... El pequeño este. No, no, no. Este, este, este. ¿Y yo el pulgar? Sí, sí, sí. Hizo... ¡Clac! Y se lo puso bien. ¿Pulgar me lo he dislocado yo? Sí, sí, sí. De hecho, si buscan el disco duro, tengo una foto que sales ahí con el dedo todo hinchado. No me acuerdo. A ver, la pondré, la pondré. No me acuerdo. Total, se levanta ahí, ¡pap! Se lo pone bien. Y vienen los de la ambulancia. ¡Ven, ven, ven! No sé qué. Y él, no, no. Yo me voy a montar. Se coge la bici y se va a saltar, ¿no es? No me acuerdo de esa. Lo clásico de los inicios, cuando no hay dolor, ¿no? Es como, parece que no existe el dolor. Cuando eres un niño se duele todo menos. Sí, sí. Ahora me tardo en recuperar de las lesiones el doble, ¿eh? Me pego una hostia, estoy tres días llorando. ¿Cuál es el salto más grande que has hecho nunca? El de Darfe es de 115 pies, que son como unos 30 a 31 metros. Joder. Y lo he hecho de flip. Para que os hagáis una idea, el salto estándar de moto de freestyle son 20 metros. 22, 21, sí. Sí, y este hace 10 metros más. Correcto. Y también dice, he hecho backflip, pero es que no sabéis lo que le pasó antes. Que te metiste, hostia, probando el salto. Donde me peté el dedo del pie, sí. Porque si no, seguramente, aparte de backflip, hubiese habido algo más, ¿no? No voy a llamar las cosas porque este año vuelvo para allá y no quiero ponerme presión. Porque cuando dices lo que quieres hacer, ya... No, mal. Ya... Sí, sí, sí. No, no, no. Pero no es un frontflip, ¿eh? Lo que quiero hacer ya. Porque para front me parece que no tiene sentido porque ya he hecho 100 pies. De 100 a 110... Ya, sí, sí. ¿Para qué el riesgo, ¿sabes? Si ya tengo el récord de 100, ¿para qué quiero hacer 110? Si hiciera 130 o alguna burrada, entonces sería el riesgo. Pero tengo otros planes. Aparte, por ejemplo, el Think, el Cameron Think hizo un récord de backflip hace años, pero entrenó con un airbag, se construyó un salto para eso... Sí, nosotros le hemos tirado a 10. Y tú le has tirado sin ningún entreno previo, en plan... Conociendo el salto, pillándole el feeling y... Y lo peor que venías de la caída, que no sé si te rompiste... Tenía el dedo roto. Tenía el dedo roto. O sea, con el dedo roto hizo backflip en un salto de 30 metros. O sea, imaginaros, ¿eh? Porque luego... Es lo que haría. Medicina y Ale, no se puede perder la oportunidad. Y estas cosas en los vídeos, claro, tú ves el vídeo... ¡Guau, guau, he hecho backflip! Pero en verdad... La tariga previa. Tenía un dolor en el cuerpo increíble. La tariga previa fue guau. Es que en verdad casi... Muchas cosas que has hecho, has estado con el cuerpo mal, ¿sabes? En plan, con alguna lesión o algo. De hecho, la mayoría de mis grandes hazañas... Estaba jodido. Sí, sí. Pero jodido por parte del proceso, ¿sabes? Claro. Entonces, mientras se pueda tirar... Y aparte es como ese día, esa oportunidad... Y si no lo haces, tienes que esperar al año siguiente. Ahí está. Que de hecho, la primera vez que fui a Darfes, yo ya quería hacer front y no pude. Porque las condiciones no se dieron. Hacía viento, no montamos casi. Y me tuve que guardar. Y el siguiente Darfes fue un año y medio. Claro, estuve un año y medio... Rum, 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 ¿sabes? Llegué allí y dije... Voy. Porque ya ha llevado un año y medio calentándome. Este año, con el tema Rampage, yo creo que le has pegado un salto a tu carrera deportiva. ¿El año que viene vas a volver? Sí. Estoy dentro ya. ¿Estás invitado? Por clasificación. O sea, el top 8 está clasificado directamente para el 2024. Y yo estaba 8. Por suerte... Pasara lo que pasara de ranking y tal, que no me quiero meter. Por suerte, salió muy bien para mí el resultado del Rampage. Estoy otra vez dentro. Los premios, la repercusión mediática, que eso es lo que más me ha pagado a mí en cuanto a satisfacción personal. Claro. Toda la gente muy entregada y muy apreciando lo que yo hago, eso me llenó de orgullo. Al final, todos estos años picando piedra con altibajos, ha hecho un... Y sinceramente, para mí Rampage era como o sigo subiendo o ya me estanco y sigo bajando, ¿sabes? Si este año lo hubiera hecho mal, no me hubieran vuelto a invitar, ¿sabes? Igual que le puede pasar a otro rider. Si tú vas, lo haces medio bien, igual bien, igual mal, igual no vuelves, ¿sabes? Si lo haces bien, además de estar ya en el ranking, tienes la posibilidad de que a los jueces les interese tu participación. Porque va por comité y por selección. Claro, aparte es que es súper difícil llegar ahí. Claro, pero ahora... O sea, que te inviten es muy difícil. Pero eso es lo que me ha costado a mí. Claro. En 2019 yo me clasifiqué de churrimangas, ¿sabes? Porque fui a un evento que era clasificatorio del Rampage, que yo no tenía ni expectativas de Rampage ni nada, pero lo hice bien, me clasifiqué para Rampage y dije, pero si soy novato yo ahora con la bici de downhill. Claro. Pero, ¿qué hago? ¿Desaprovechar la oportunidad? Pues no, hice, hice el novato, aprendí a las malas y desde ahí hubo un principio de carrera. De Freeride en la cual yo me motivé para volver al Rampage un día preparado. Claro. No como en 2019. Pues que al final si no ha sido nunca, tampoco... Y tú, por ejemplo... Yo pisé Utah dos días antes de Rampage, que eso era... Sí. Y para que hagáis una idea, hay mucha gente que compite en Rampage, que viene ya desde pequeño de competir BMX Race, Descenso, que sus padres van a llevar a las carreras y bien ve todo este background, por así decirlo, no lo tiene. No, yo de hecho pasé de la Puma a Descenso y los trucos se me daban bien, pero la técnica de bajar era nula. O sea, era nula y a día de hoy sigo aprendiendo a bajar. Pero me gusta más disfrutar y truquear y tal que no velocidad. Claro, es que por ejemplo, los 10 años que tienen muchos riders, en plan de 10 a 20 años de carreras, tú eso no lo has tenido porque no ibas en bici aún. No, claro. Pero bueno, tuve la gimnasia y otras cosas que me han compensado. Que me han aportado... ¿Haces algún entreno especial o simplemente montas en bici? Sí, el entreno especial que hago ahora es CBR 600 de circuito. Moto de carretera, ¿eh? Sí, pero en circuito, ¿eh? Porque, a ver, tengo un gimnasio en casa, salgo con los perros a correr y a andar, la bici, que tengo varias modalidades, a godir, y tengo la i-bike, tengo la gravel, casi no la uso, pero voy variando ahí. Pero luego, lo que he encontrado para entrenar muy bien física y mentalmente, un aspecto parecido a la bici, pero paralelo, es la moto. La moto de circuito, porque físicamente... Es que en una bici estás dos minutos en una línea y ¡guau! Y ya. En una moto tienes que estar 20 minutos concentrado y físicamente peta un montón. Y me mola, siempre me ha molado la moto. Nunca había podido dedicarme por varias razones, principalmente económica y que soy un tarado de la cabeza y que si lo hubiera hecho antes igual me mataba. Ahora soy suficientemente responsable para no arriesgar mi carrera de mountain bike, pero también añadir la moto a mi proceso de entreno y de disfrute y me lo paso a teta. Es una cosa que te hubiera gustado hacerla antes, pero ha llegado un poco más tarde. Bueno, yo con 15 años era el típico Kiyo en 49, así que de ahí a lo que estoy haciendo ahora está como que el progreso. Está guay. Sí, está muy divertido. Lo paso muy bien con las 600. ¿Cuál es el deportista más loco que has conocido y el que más admiras? Porque así en el mundo del deporte, aparte de los de bici, te he conocido de motos y todo, con los shows. Hombre, para mí... ¿Cuál es el más loco? Y este mountain bike es el K de Eduard. Es que es el Dios, tío. Es que es el estilo increíble. Es el Dios. Pero no solo es el estilo, es el lifestyle este de random que te cagas. Bueno, es el estilo este de random que se sube a cualquier cosa con dos ruedas. Increíble. Brutal. O sea, stays, velocidad. A ver, es que pasa de BMX Park a top 10 de la huelca. Sí, sí. A pegarse unos trucos de slopestyle que no entiendes nada. Sí, aquí en la poma se te pegaba 3-6 Kelvin en el grande. Es increíble. Es el Dios. Es el Dios. Y además es muy buen chaval. ¿Y el más loco? En plan, dices, es que este no tiene nada en la cabeza. En plan, va a muerte. Bueno, nada, nada. Bueno, ya sabes que a lo mejor siempre arriesga más de la cuenta y cosas así. El Carolo. El Carolo. Full gas. En entrenos es el Dios. Y luego las rondas el pobre se pone nervioso, tío, y me da un coraje. Claro. Porque es que es buenísimo. Pero el juego mental... Ya, pasa ahí... Ah, ¿sabes? En entrenos dices, te gana el... Es que a veces no solo tener el truco, es saber jugar las cartas. Y cuando le sale lo gana, ¿eh? Sí, sí. Que es una máquina, tío. Pero va como un colgado en la ronda. En la ronda va tan a muerte. Y que cometer a veces errores que si no fuera nervioso y a muerte no los haría. ¿Qué planes tienes para este año? Pues mira, el calendario es enero Freeride Fiesta en México. Luego Darfes en Sudáfrica en febrero. Luego un proyecto personal aquí en Cataluña. Luego Flat Out Days en Eslovenia. Swatch Nines en Alemania. Rampage en octubre en Utah. Básicamente eso es lo principal. Luego pues a lo que me inviten de eventos a Andorra y... Y montar por aquí cerca de casa. Y Alpes y por aquí y... Sí. Básicamente eso es lo que me voy a concentrar. Sobre todo en mi proyecto personal y en Rampage. Luego lo otro pues es un poco extra. ¿Algún consejo para alguien que quiera ser pro? Porque la gente se piensa que te regalan cosas, pones una foto en Instagram y ya se ha acabado. Es verdad que... Y hay mucho más que eso. Es verdad que hoy en día el hecho de no ser pro pero ser un buen comunicador en Instagram ayuda ya a tener sponsors. Pero si tú quieres ser un rider con nivel y conseguir sponsors, básicamente lo que hay que hacer es en una pequeña parte ser bueno en la red social, en otra parte ser bueno en las competiciones, tener una buena comunicación, un poco de carisma, pero básicamente lo que hay que hacer es ir a competiciones. Y demostrar el nivel ante todo el ranking mundial, europeo, hay que destacar un poco. Demostrar que es un fuera de serie, básicamente. Hay que demostrar un poco en resultados. Está claro que luego puedes ser Mister Social Media. Claro, que se ayuda un montón. O Mister Competiciones y me da igual Social Media también, son perfiles diferentes, pero básicamente protegerse bien, ponerle muchas horas, no perder la diversión, intentar aprender algo cada día, intentar subir algo a la red social de vez en cuando para hacerte ver. Porque los sponsors hoy en día, lamentablemente, les interesa más cuántas visitas tienes más que el resultado. Ha cambiado el juego. Lo importante es viajar. Es viajar, ver sitios que te vean, que la gente vea que te mueves, un poco todo. Y tener paciencia porque al final tú empezaste así un tiempo de nada hasta que empezó a subir la pava. Vamos a decir que estuve, empecé doble front, luego estuve estancado muchos años, que está bien porque tuve mi carrera de slopestyle cubierta por muchos shows. Luego empecé el downhill, empezó a subir y gracias a hoy en día el rampage y los resultados del Darfes y de todo. Es que digamos que ahora mejor que llevas unos... 16. 16 años como pro. Correcto. Bueno, como pro, pro, 12. 12. Y el escalón más alto y más rápido ha sido este último año. Al final, sí. O sea, imagínate, 12 años ahí picando piedra y ahora es cuando hace boom. Es verdad, es verdad que en el primer rampage que la lié, desde allí empecé a picar piedra en todos los otros eventos. Y gracias a picar piedra y a suerte y un poco todo, he tenido buenos resultados en todos esos eventos. En el nines y todo esto, ganando best línea y best trick en casi todos. Y eso, gracias a Dios, hizo que me invitaran este año al rampage y ya puse todo lo que sabía junto, que aún me queda por aprender y funciona. Así que sobre todo, paciencia. Más de la que quisiera. Más de la que quisiera. Más de la que quisiera, sí. Es un mundo difícil, ¿eh? ¿Verdad? Somos muy pocos, la verdad. Es que al final que se gane la vida es muy poca gente. Hay que estar dispuesto a pasar muchas cosas para llegar aquí. Y yo creo que también, según el país que seas, es más difícil... No, está claro. Yo sin la Poma no hubiera sido nada. No hubiera llegado a donde... No, pero me refiero, por ejemplo, a los americanos y canadienses. Hombre, eso es mucho más fácil tener sueldo que un español. No, pero no solo el sueldo, es que tienen todas las infraestructuras. Allí la bici lleva 10 años de ventaja a nosotros. Tienen unos bike parks y unas montañas para aprender allí que... O mira a los franceses en el downhill, en el racing. Bueno, en todo, en todo. Son buenísimos. Sí. Son buenísimos. De hecho, si tú quieres saber si eres realmente bueno, ves a Francia. Correcto. Compite en Francia y... Correcto. Puedes ganar el campeonato de España y te vas a Francia y eres el 25. Sí, sí. Eso es así. Aparte, realmente en España... Al menos en carrera. Sí. Pero en el slopestyle también, porque cuando veíamos a los franceses... Sí, sí, sí. El nivel de la Poma, el nivel de esas competiciones era muchísimo más alto ahí. Sí, sí, sí. El Jani, el LeBull y todos estos iban a muerte ya. Y en BMX Race, los que yo conozco que compiten en BMX Race también me dicen que en Francia el nivel es muchísimo más alto aquí. Sí, sí, sí. Así que ya sabes, si quieres poner a prueba tu habilidad, ves a Francia. Yo, de hecho, cuando hay una World Cup, apuesto a cuántos franceses va a haber en el top 10. Sí, sí. Y normalmente hay cuatro. Sí, sí. O cinco, ¿sabes? Es bestia. A veces... Es bestia, es bestia. Cuéntanos alguna anécdota graciosa que te ha pasado con un viaje. Porque siempre pasa cuando viajas, pasan muchas cosas a veces y... ¿Una anécdota graciosa? A ver... Estuve en México por primera vez con... No, segunda creo que era. Que era para el downhill de Puerto Vallarta. Había ido ya a un downhill, me gustó, quise repetir y esta vez quedé con Johnny Salido y me fui a su casa. Total, que estábamos en su backyard y había una manguera y le digo, ¿puedo beber de aquí? Me dijo, sí, sin problema. Total, bebí, me intoxiqué. Estuve literal 48 horas sin poder comer nada, solo hacía que vomitar y cagar. Y llegó el momento de la competición y... Bueno, yo estaba desnutrido y fatal, 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 fatal. De hecho, tuve que ir al lavabo tres minutos antes de mi ronda para vaciar una más de 15 veces al día. O sea, era brutal. O sea, no había estado tan mal de descompuesto en mi vida. Y aún así gané la competición. Y dado al cual acabé la competición, estuve una hora y pico firmando autógrafos que yo me cagaba en las patas para abajo de la peña. Y yo una hora y media así apretando el culo. Y la peña súper entregada, intenté estar hasta que no quedó nadie. Y para el baño. Sí, y directo para el baño y a la mitad y comiendo piña o manzana, lo que pudiera. Pero fatal, fatal. ¿Algo más que no hayamos contado que quieras contar o algún mensaje que le quieras transmitir a la gente? Bueno, contado más o menos hemos contado lo principal. Pero el mensaje es que tú eres tu propio enemigo y el único que tienes que superar es ese. Y tu poder mental puede con eso y más. Así que si quieres tirar adelante en la bici, ten en cuenta que tienes que aprender algo cada día. Y si no lo aprendes es porque tú eres muy cabezón y no quieres aprenderlo. Porque cualquier tontería es muy fácil aprenderla en un día y todo suma. Básicamente que no dependas de otros, esperas que los otros lo hagan por ti, sino hazlo tú mismo. Y no hay que ser muy emocional, sino más fluir y ser más racional. Yo soy Jaliego, voy a la ayuda de su mano. Gracias, bien ver. Un placer, tío. Tú has visto al principio, ¿eh? Tenía sentido hacer en transistán. Yo he visto toda su carrera, así que la ha seguido de cerca. Y ya os digo yo que ha ido muy así, montaña rusa. Hasta conseguirlo. Sí, sí. Pues nada, nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a todos por estar ahí.